Hola amiga, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy aquí desayunando con mi madre, con mi madre mía, aquí hay desayugados. Y hoy sí que hace frío, chica. Hoy hace un frío tremendo. Pero bueno, hay que salir un rato, porque si no, a tomar el cafecito. Es nuestro, hoy aquí hay mercado de Puebla. La gente viene a tomarse su café, a dar su vueltecita. Estoy aquí con mi mami. Y esta es la iglesia aquí de Granollers. Una de ellas, porque hay varias. Y bueno, nada, estamos aquí desayunando. Ahora me he pedido mi cortadita y mi bocadillita de jamón cerrado, integral, a la dieta. Y nada, ahora desayunaremos un poco. A mí me gusta aquí porque el cortado lo hacen muy rima, aparte, es muy bonita. Tantas cositas ricas. Pero bueno, yo, mi bocadillita integral. Bueno, amigas, ya hemos tomado el café. Hemos dado la vueltecita y, como siempre, me he comprado unas braguitas y cosas interiores. Y, ay, sí, ¿no? A una planta. Y nada, pues ahora ya vamos a casa porque nos ha cogido súper tarde. Y ahora que salió el sol no está tanto frío, pero por la mañana, tela. Bueno, este es el outfit que llevo hoy. Llevo este pocho. Luego llevo aquí debajo una chaquetita porque asustí. Una chaquetita. Voy así, para caminar y tomar el café. Y darle una vueltecita. Tuve que mirarlo para poder... Ay, mami. Bueno, mis amigas, ya me voy a dormir. Ya me he puesto mi cremita, me he quitado el maquillaje. Ya me voy a dormir porque estoy súper agotada. Me he dado una ducha bien calentita. Y me he dejado relajada. Bueno, les mando muchos besitos a todas y a todos. Y ya mañana, pues, les grabaré un poquito más. A ver, mañana, que se mueve mi mundo loco, que digo yo. Bueno, un besito para todas y muchos saludos. Chao.